Buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Esta es nuestra semana de los Olmecas. Este es nuestro canal, canal Toltecayotl, Anahuatl, Toltecayotl AC, se llama Anahuac Unidad en la Diversidad. Esta fue una travesía a lo largo de las culturas mexicas, chichimecas, huacusechas, mixtecas, mezcalas, xochicalco, tula, cacaxla, tiotihuacán, mayas y también tenex y zapotecas. Concluiremos nuestra emisión esta primera temporada con nuestra cultura madre, nuestra cultura originaria, la cultura denominada Olmeca. Esto a través de Anahuatl, Toltecayotl AC, canal Toltecayotl, Semanahuac Unidad en la Diversidad. Pues bien, como han sido estas presentaciones a través de Creative Commons, con fines de difusión cultural, ubicamos nuestra tabla en donde se ubican los Olmecas. Bueno, hay que precisar, podemos apreciar que hay esta tabla de cargadores originarios y la clasificación de la historia, la arqueología, la antropología del mundo occidental a la derecha. Bien, a los Olmecas se les tiende a incluir en este periodo preclásico, preclásico medio. Aproximadamente hay variaciones en este aspecto, ahorita por hallazgos recientes. Hasta hace unos 5 años se ubicaba a los Olmecas, 1500 años antes de Cristo. Ahora está en 1800. Parece ser que conforme a donde en este estudio, en esta profundidad de la investigación y también de las raíces originarias de Anahuatl, estas fechas se van a ir hacia atrás. Pero bueno, el periodo de esplendor fue del periodo preclásico, el protoclásico. También hay versiones que nos dicen que hasta el 200 después de Cristo fue cuando la cultura Olmeca tuvo su esplendor. Salíndonos de estas estructuras, lo importante es tener en cuenta que los Olmecas se ubicaban en una zona que va más allá de esta zona nuclear Olmeca. Bueno, ahora vamos a identificar la influencia de los Olmecas trascendió. Esta fue la ocupación, bueno, de hecho hasta el sur, hasta zonas de Costa Rica, Nicaragua, que alcanzó la cultura denominada Olmeca. Esta cultura madre se expandió por toda esta zona. Y es importante tenerlo en cuenta. Pero antes que eso, Olmecas. ¿Qué significa Olmeca? En Náhuatl, habitante de la región del Ule, así se llamaban los mexicas, ya de periodo postclásico, a los habitantes originarios del sureste mexicano. No se sabe cómo se autodenominaban, ni qué lengua hablaban. Es la cultura originaria de Náhuatl y uno de los misterios más grandes de la humanidad. Así es nuestra cultura Olmeca. No se sabe cómo se llamaban, qué lengua hablaban. La escritura apenas se está identificando. Es importante tenerlo en cuenta. Una cultura que no se sabe cómo se llamaban y qué lengua hablaban. Realmente es un enigma, es un misterio. Pero nos dejaron gran herencia y esa herencia la mantenemos hasta nuestros días. También es importante precisar que fuera de esta zona nuclear Olmeca, la cultura originaria, la cultura madre, trascendió todas estas clasificaciones. Y teorías recientes, en base a los descubrimientos, nos indican que durante mucho tiempo, mucho tiempo, se consideró que la cultura Olmeca era la cultura madre de la civilización, denominada Mesoamericana. Recuerda que Mesoamérica es un concepto que surge a mediados del siglo XX y es importante tener esta consideración. ¿No está claro el proceso que dio origen al estilo artístico identificado con esta sociedad? ¿Y hasta qué punto los rasgos culturales que se revelan en la evidencia arqueológica son creación Olmeca del área nuclear? Estas son las perspectivas academicistas de la historia oficial que nos explica por qué en los Olmecas la cultura madre va más allá de esta clasificación y es más que un estilo artístico. Se sabe que algunos de los atributos propiamente Olmecas pudiesen haber aparecido primero en Chiapas o en los valles centrales de Oaxaca. Entre otras dudas, están pendientes la respuesta definitiva. Está la cuestión de los numerosos sitios asociados a esta cultura en la depresión del Balsas, en ese centro de Guerrero. Sea cual haya sido el origen de la cultura Olmeca, la red de intercambios comerciales entre distintas zonas de Mesoamérica contribuyó a la difusión de muchos elementos culturales que son identificados en la cultura Olmeca como el culto a las montañas, a las cuevas y a la serpiente emplumada. Bien, esto es este proceso que describe todo este entorno. Ahora, a base de nuestra clasificación originaria, se ubicamos que en el periodo protoclásico, aquí ya se había consolidado lo que es los rasgos de la cultura Olmeca, mayas, nahuas, entre otras. Esto es importante, ya que es justamente en este periodo protoclásico donde se da este decaimiento, por así decir, donde la cultura originaria denominada Olmeca le brinda la estafeta a otras ciudades, a otras regiones que mantienen este modelo de cultura. Así que va a ser importante tener esto como una referencia y vamos a ver también este mapa el cual nos va a llevar más allá de esta visión hasta cierto punto cuadrada, esquemática limitada que restringe a los Olmecas a este territorio del estado de Tabasco actual. Podemos apreciar en el mapa, en la zona nuclear Olmeca, la venta, San Lorenzo, Tres Zapotes, pero más allá de esta, lo que nos comentaba el primer texto, vemos sitios correspondientes en Oaxaca, Monte Albán, Guamelulpan, en esta región mixteco-zapoteca, Monte Albán, ahí vimos esta relación que había con estos danzantes, esos ciertos rasgos Olmecoides que bueno, también se han atribuido a las culturas soques, también del Istmo de Tehuantepec, este proceso de fusión cultural, pero también estos rasgos Olmecas hasta la zona de Guerrero, hasta Oxtotitlán, Xochipala, también lo que corresponde a estos sitios hermosos como Tepantecuanitlán, inclusive hasta el estado de Morelos, con Chalcatzingo, Atlawayan, inclusive en el Valle de México, con Tlatil, con Tlapacoya, esto nos demuestra, todas estas rasgos, no es porque, si surgieron en la venta, si surgieron en la zona de Tabasco, en Oaxaca, en Guerrero, en el antiplano de México, lo importante es en todo este misterio que los Olmecas como cultura madre a este pueblo civilizador se expandió hasta estos confines, hasta estos territorios y llevó el mensaje de civilización, de cultura originaria, de la cultura anahuaca. Los Olmecas, pues bien, si era un nombre con el que recibían, por ser de la región de Lule, en la lengua anahuac, un nombre que les haría más justicia sería los Toltecas, porque ellos llevaron la civilización, la cultura, a todo el territorio de Anahuac. Así que, ese concepto, tristemente de Olmecas, ha venido a limitar la dimensión de esta gran e inmensa cultura originaria de Anahuac. Por ahí también, cuando tuvimos oportunidad de estudiar Cacaxla, escuchamos cómo hay otra clasificación que llaman Olmecas y Calancas, un pueblo del periodo epiclásico posterior a la caída de Teotihuacán, que justamente en la zona central de Anahuac, en los valles de Puebla, de Tlaxcala, se desarrolló y ubicó Cacaxla su periodo de esplendor, en esta ciudad hermosa, impresionante. Vemos que absurdas clasificaciones suelen ser, y eso debido a la falta de datos, pero tristemente no se modifica, tristemente se tiene muchas concepciones falsas, erróneas de lo que son nuestras culturas originarias. Los Olmecas son una de nuestras culturas madres que se expandieron no solo hasta estos confines, también hacia la zona huasteca, también hacia lo que ahora se denomina Centroamérica, hasta Nicaragua, Costa Rica, en fin, los Olmecas fueron los grandes maestros, los grandes sabios, los grandes arquitectos, los grandes artistas, los grandes toltecas. Así que con esta descripción, estamos en una descripción general que nos muestra esta expansión de la cultura denominada Olmeca, vamos a proceder a hacer un recorrido para contextualizarnos en lo que es la ocupación de los actuales estados de Tabasco, también se ubicaron en lo que corresponde a Chiapas, a Campeche, Bajaca, Veracruz, vamos a hacer un recorrido por las bellezas del estado de Tabasco, por ahí una cancioncita que es muy pegajosa que dice ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, y bueno, por algo se dice, es una tierra mágica, es una tierra sagrada, y vamos a viajar hacia Tabasco para conocer un poquito de este contexto en la zona nuclear Olmeca y de ahí vamos a viajar hacia esta plenitud, este esplendor de la cultura originaria de los Olmecas, los primeros toltecas en Anáhuac, así que vámonos a Tabasco con el siguiente video, ahí viene, aventúrate al sureste, explora las maravillas que encierran sus cálidas tierras, descubre Tabasco, la puerta de entrada al mundo maya, al visitar este maravilloso estado, vivirás un inolvidable recorrido a través de raíces ancestrales, riquezas naturales, tradiciones hechas arte, gastronomía, típica y diversión que nunca se acabará, Villahermosa, la esmeralda del sureste, invita desde la primera visita a conocer sus exuberantes paisajes e innumerables atractivos, esta ciudad recibe a todo visitante de negocios con el trato merecido, ofreciéndole prestigiados hoteles, servicios e instalaciones diseñadas especialmente para satisfacer sus necesidades, recintos para ferias o exposiciones de gran relevancia y variadas opciones para conferencias, simposiums o mesas de trabajo que ofrece la infraestructura del ramo hotelero, descubre la historia y cultura que envuelve la región en los museos y galerías abiertos para todos los amantes de las bellas artes, convive con la naturaleza en los centros de interpretación en medio de pródigos ecosistemas, fauna, flora y arqueología que se aprecian en dinámicos recorridos guiados durante el día o la magia de la noche, donde la luz se vuelve poesía al bañar de colores esculturas colosales acompañadas de melódicos versos al iniciar tu camino bajo el cobijo de la luna podrás admirar las representativas construcciones de la ciudad o prolongar la diversión en centros de entretenimiento bares y discotecas para todos los gustos tabasco es patria del cacao semilla que transformó al mundo convertida en chocolate disfruta los aromas y sabores de la ruta del cacao podrás recorrer el museo vivo del chocolate y plantillos donde se rescata el cacao criollo a través de injertos así como grandes haciendas que han conservado y mejorado los procesos naturales en la elaboración del chocolate considerado manjar de los dioses en la antigüedad y que hoy en día se exporta a diversos países sumergida en la selva construida con ladrillos de barro cocido ... ... ...